Oh por celestia, mírate nada más que un perfecto y grande pastel que dijiste, te sientes solo pobrecito, pero soy una dama jamás podría, bueno tal vez una mordidita Rarity, espera, antes de que empieces con tu parloteo, recuerda que ningún pony va a creer una palabra de lo que diga